Bueno, empezamos la prueba, creo que ya es la versión final damos energía al circuito y probamos si la lámpara enciende manual y enciende manual y se apaga manual ahora vamos a ver el programa a ver si la luz enciende remotamente por wifi y enciende remotamente por wifi supongamos ahora que la luz está prendida manual y se me ocurre prenderla por wifi suena el relé, envía energía no explota que eso es lo que importa y yo apago el manual pero sigue recibiendo energía bajo orden remota apago remotamente y funciona el circuito y si quiero vuelvo a encender y vuelvo a apagar y se termina la prueba y se termina la prueba que eso es lo que aprende